Música Hey muy buenas a todos, ya me venís a un nuevo video para el canal Esta vez chicos, chicas, estoy trayendo Robert y Bob Espero, es un juego que la verdad me gusta mucho, es muy dinámico Está muy padre la verdad Aquí nos está mostrando como el ladrón se escapa de la cárcel Y con este ladrón prácticamente haremos misiones de robar Así que prestemos atención a la cinemática Bueno, antes que nada quiero configurar a ver si puedo poner el audio bajo Bueno, no quitarlo, quiero ver si puedo bajar el audio Creo que no se puede, vamos a hacer la primera misión En lo que descubro Y pues vamos a ver esto La carta de la cárcel fue un gran favor Bob Gracias, lo agradezco mucho Y gorda Bueno, básicamente este es como que el tutorial para pues ver como se juega Y pues vamos a empezar Básicamente tenemos que robar Listo, tenemos la primera misión Con 100% Aquí nos va a mostrar que podemos mejorar nuestras habilidades para ser menos detectados a la hora de robar En misiones más grandes Pero yo por el momento pues voy a mejorar el sigilo La creptomania que es para robar más rápido Y la velocidad Y pues todo de una vez, resistencia Así que veamos A ver, voy a Voy a pausar tantito la grabación Para ver si 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 se escucha bien mi voz Si no está de volumen muy alto Así que permítanme tantito chicos Ya regresando a ese corte Ya vi que se escucha demasiado bien Y pues Aquí les estoy dejando los diálogos para que puedan leer Y pues es hora de empezar a robar Básicamente tenemos que ir recorriendo toda la casa Para poder llenar nuestro botín Y poder escapar con todo Para los que les interese este juego Pues lo puedo subir al canal Si a ustedes les gusta la verdad O sea No me cuesta nada subirlo Solo espero que pues me puedan apoyar Así que vamos aquí lentamente Solo nos faltan estos platitos Para poder irnos Y aquí pues ya pico a la velocidad para alargarnos Hecho en tiempo Muy bien Siguiente misión Ah, eso es lo que iba a decir Puedes recorrer todo el barrio Hoy lo que vamos a hacer es recorrer Todo después de estos anuncios Vamos a recorrer todo Este día de este video va a ser recorriendo Todo el primer mundo Y para ver si les gusta Si no, pues no hay problema Bien, tenemos que hacerlo poco a poco Aquí algo que vamos a ver Es que ya hay una señora vigilando Y podemos hacer zoom O quitar el zoom A ver Debemos tener cuidado Aquí tener cuidado con la señora No hay nada aquí que robar Nada más hay que tener cuidado Si no me Si no recuerdo mal Aquí se había una puerta abierta O algo así Se seguían Pero parece que no Tenemos que llegar al tesoro Justo cuando la señora Entra en el baño Claro, eso sí No sé si lo haré en tiempo record Pero miren ya entra la señora Pero miren ya entra la señora al baño Nos metemos en friega Aquí Procuremos cerrar Tenemos papeles El tesoro Y solo Tener cuidado aquí De que no nos ve la doña A ver si no tengo mal entendido Te puedo esperar aquí Que la señora entre Y antes de que ella boitee Nosotros salirnos Creo Miren así Ahí está Y salirnos Con todo el botín Ahí Ahí está El tiempo No sé si haya sido el correcto Por 5 segundos Rayos Pero bueno Son 5 segundos No pasa nada Luego lo voy a hacer Repondré Fallas técnicas Espere por favor Bueno ya quité el internet Por eso hubo ese corte Quité el internet Para que no nos agitaran Anuncios Y no nos interrumpan La jugabilidad No más que nada Las cosas caras Me piden nada más Pero nosotros Nos vamos con casa A ver antes que nada Vamos a ver Hay otra señora Aquí no hay nada No A ver Tenemos que checar Muy bien la jugada Cuando la señora suba Ahí está Ahí está Nosotros tenemos Tenemos que ir Con cuidado Miren Incluso Nos podemos robar Una chuleta ¿Qué nos falta? Nos falta ese Aquí nos esperamos A que la señora Mire por la ventana Y podemos Seguir Y ya tenemos Todo el botín Y ya nos podremos Seguir por cualquier puerta La verdad Y aquí nos largamos Como si nada Y el tiempo Me está fallando Mucho el tiempo Ok Ok Aquí Hay una señora Luego es muy silencioso Cuando escondidas Como un ninja Y como un carajo Me escondo ¿Por acá atrás? Oh sí Ah no ma A ver Aquí no hay gente No Diablo Soy muy bueno Para esto Solo que el tiempo Me falla aún A ver Voy a probar A ir corriendo A ver señora Para dónde Correse a la puerta ¿Para qué? A ver Corriendo Ahora no hay ruido Correse a la puerta Para probar Nani Merga Yo ¿Para qué quiero correr? ¿Para qué quiero que me detecten? No Ay Siempre me paso Por segundos Por muy pocos segundos ¿Y por qué me salen anuncios Si ya no tengo internet? Bueno ya estamos aquí En el segundo En el segundo En el siguiente nivel Las mocosas Se quedan cosas Que quiero Es que bien No parece que Compraba La medicina De mitad Y como No Este güey Es un chillón Sí Claro Es lógico Que se llamen A la polis Y te ven Pero A ver Hasta dónde llega Ese tipo Llega hasta el fondo No hay bronca A ver Me voy a esconder aquí En lo que regresa Tranquilamente Me hubiera dado tiempo De ir corriendo Pero Quiero guardar El sigilo Cuídate todo El tiempo Como sea Pues Intentaré reponer Luego Pero primero Quiero asegurar De que todo Se haga bien Listo Vámonos Atrás De este tipo Todo ese tiempo Lo pude aprovechar Pero no Ah mira Que hay otra puerta Ahí Oh vaya 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 Tons Tengo que hacer Esto Rápido Ah Vaya No 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 A ver Ya se quitó Este hombre De aquí Que puedo Seguir Tranquilo Por aquí Y el problema Va a ser A la doña Ah no Bueno La señora Ni en cuenta No Ahora si Me pasé Por mucho De tiempo Siguiente Nivel Dos Cuatro Cinco Seis Como ocho Niveles Fait Más o menos A ver Primero que nada Ajá Gracias Ok Este tipo Se puede Esconder Me voy A quedar Aquí Agarramos Aquí Nos vamos Para acá Nos vamos Hasta acá No 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 Prefiero Guardarme Aquí Esperamos Hasta que Tipo Se vaya Ahora si Que lento Pero seguro Se va Vamos Por acá Agarramos El tesoro Y es La única Salida Que hay Vaya No me digas Que te mueves No te muevas No te muevas No te muevas Uy Dime que no me ves Dime que no me ves Queda 10% de pila En mi celular De almacenamiento Así que No pasa nada Y hecho No creo que lo terminemos En el tiempo Pero fue Un trabajo limpio Ah mira Si hicimos tiempo No puedo creerlo No me lo esperaba Que impactante noticia A ver Me voy a ir al menú A ver Menú Pues 2 3 4 5 6 7 Niveles Sería buena idea Hacerlos ahorita O Dejarlos para el próximo Yo creo que Los voy a hacer De una vez Todos No creo que el video Quede muy largo La verdad Pero Ahora hay que Robar documentos Los policías Se investigan Puertas abiertas Así que No modo Ya se viene Ahora si Lo difícil Yo creo chicos Que después De este nivel Voy a dejar El capítulo De hoy El secreto Es a ver Dejar esta puerta Dejar que Este don Venga para acá Que investigue La puerta Corre 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 Huevo 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 Documentos Llegales Secretos Corre Oh Oh Me acaba de meter En un lío A ver Aquí cierro Esto Él puede Seguir En su camino Nosotros También No me ve Aquí Ahí está Ahí está Ya con esto Hicimos tiempo Otra vez Y yo creo Que hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Llevo Yo creo que Cortos Pero entretenidos Así que Voy a subir Yo creo que Todo el mundo Completo Bueno el primer mundo Lo voy a subir En estos días Ya terminando Los otros Dos Tres Cuatro Cinco Seis Los otros siete niveles Me parece que siguen Pero Eso ya será Otro día chicos Espero que este video Les haya agradado Muchísimo Espero que me regalen Un grandísimo like Gracias por el crecimiento Que está teniendo El canal Poco a poco Y bueno No me queda nada más Que comentar Que Cuídense mucho Los quiero demasiado Regálame un grand like Y una suscripción Y ahora sí Hasta la próxima Chao Chao